Un malo deseando una cosa, parece un mundo Deseando una cosa, parece un mundo Juego si se consigue, tan solo un malo Deseando una cosa, parece un mundo Romero, ay mi romero Que no me canta y me mata Como te coja en el tierra Que no te saca, tiene tu madre Y por lo peor a ti te encantó Te lo mereces, te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, guapo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!